Le quiero dar la cordial bienvenida al doctor Álvaro Miguel Salvatiz, quien es asesor jurídico del CDGES. Lo habíamos anunciado al inicio de la revista, vamos a estar hablando con él acerca de los ingresos a esta institución de menores desde obviamente estos últimos meses y también ya en lo que va estos días del año 2021. Doctor, bienvenido a la revista. Muy buenos días, Dulce. Agradecer nuevamente por la invitación. Nosotros como Servicio Departamental de Gestión Social siempre presta a informar de las actividades que venimos realizando como CDGES. En estos últimos meses, doctor, hablando desde noviembre, diciembre, ¿se ha tenido bastante ingresos a la institución? Sí, cada año no, cada noviembre, diciembre, se incrementan los casos de niños ingresando dentro de la institución. Tuvimos bastante casos este mes de noviembre y diciembre, entre ellos este último finalizando el mes de diciembre. Hemos tenido un caso de un adolescente de 12 años de edad que ingresó, ingresada por el requerimiento del Ministerio Público. Entonces, el caso de ella, que era por tema de violación, ingresó con su bebecito de 20 días, la cual le hemos brindado todas las atenciones necesarias inmediatamente. En cuanto a esto, ahorita estamos trabajando en el tema de su documentación del bebecito para poder asegurarlo. Este caso, ya prácticamente casi un mes, pero ¿se ha podido solucionar? ¿Qué se va a hacer con la menor? ¿Han ido sus padres? Sí, miren, se han apersonado sus padres. Nosotros estamos en el tema ahorita de que hemos puesto conocimiento a la autoridad jurisdiccional, no en este caso a los jueces de Porvenir, porque es la jurisdicción de allá que la han ingresado del Ministerio Público, y por el momento ya va a permanecer allá. Nosotros le estamos brindando todas las atenciones necesarias en cuanto al adolescente, así como al bebecito, ¿no? Desde el primer momento que ha ingresado, le hemos brindado todas las atenciones médicas, así como también está recibiendo las atenciones terapéuticas, las atenciones psicológicas, porque, como decimos, es una niña cuidando a otro niño. Exacto. ¿El bebé sería producto de la violación? Sí. Según indican, nosotros la verdad desconocemos el caso, porque nosotros le brindamos la atención es a la víctima, en este caso al adolescente y al bebecito, ¿no? Que lleva el caso el Ministerio Público y la Defensoría de las Niñas y Adolescentes. Bueno, si bien este es uno de los casos, doctor Perú, ¿cuáles serían los otros casos que se dan con mayor frecuencia? ¿Por qué ingresan los menores a esta institución? Mire, este 2021, estamos en dos semanas recién, de este año nuevo, y ya hemos tenido siete casos de niños que han ingresado, nos la ha ingresado la Defensoría acá en el municipio de Cobija, niñitos de dos a nueve años de edad, la cual por descuido de los padres, dice que los padres se encontraban en estado de ebriedad, entonces le ingresó la Defensoría, ya se ha movilizado el equipo de la Defensoría, se lo ha entregado nuevamente a los padres, pero me imagino mediante un acta de compromiso, ¿no? Por si vuelva a suceder la situación, ellos van a también ser sancionados. ¿Cómo estamos en el tema de infraestructura de acá, hablando del CDG, doctor? Mire, del CDG, la infraestructura, estos últimos años, como sabemos, se han implementado dos nuevas infraestructuras, ¿no? Sala de bebecitos, sala para los adolescentes mayores, perdón, los adolescentes varones. Entonces, el tema de infraestructura, aquí en el hogar del CDG estamos bien. Lo que tenemos un poco de dificultades es en la infraestructura de allá, del Centro para Adolescentes con Responsabilidad Penal, ya que hemos tenido una reunión con las autoridades, ¿no? Nos han observado unas cosas de las infraestructuras mismas, que nosotros también ya habíamos mencionado, y también ya habíamos requerido para que puedan ser mejoradas estas observaciones de nosotros mismos. Entonces, hemos tenido una reunión, tanto con la gobernadora, hemos tenido con todas las instancias que tienen que ver con la temática, policía, defensoría del pueblo, defensoría de la niñez, entonces, a tocar temas de la infraestructura. ¿Se han comprometido o no? Para poder, sabemos, temas de presupuesto, también que eso implica, para este 2021, para inyectar presupuesto y poder mejorar. Por supuesto que sí. Actualmente, ¿cómo está el Centro para Menores Infractores en el tema de policías? ¿Quiénes son los que se encargan de respaldar? Precisamente eso hemos tenido también reunión con el comandante. Le hemos indicado que, por la cantidad que se ha incrementado también de adolescentes con responsabilidad penal allá en el centro, hemos solicitado que se incremente por lo menos uno o dos más policías de turno, que hacen turno, entonces, él ha cedido, hay un policía a más de lo que había antes, entonces, es para la seguridad externa allá del centro, ¿no? Aquí, de igual manera, con la gobernación, hemos solicitado de seguridad interna, como la ley establece, un civil que tenga, y estamos ahorita trabajando con estos adolescentes. ¿Cuántos menores infractores se encuentran allá? Y hablando del tema, perdón, el tema de recursos humanos, de profesionales que tienen que estar también en este lugar. Mire, tenemos 18 adolescentes con responsabilidad penal, la cual la mayoría de ellos ya está con sentencia allá, está cumpliendo, algunos con medidas cautelares todavía. Tenemos el equipo, si bien es cierto, falta un poco más de recursos humanos, pero tenemos lo necesario por el momento, ¿no? Tenemos al psicólogo, la trabajadora social de aquí, el CDG, que se traslada dos veces a la semana para también, y tenemos también los seguridades internas allá en el centro. ¿Cómo se va a ver en el tema de... Ellos pasan también clases, ¿no es cierto, doctor? ¿Cómo se va a ver en este tiempo que es por forma virtual, a distancia, tanto de los menores que están en el CDG, como de los menores que están? Sí, eso estamos coordinando, ¿no? No, el año pasado ellos pasan todas las mañanas clases, nosotros tenemos convenio con el CEA, la cual les aprovecho y les agradezco, no suponen la predisposición. Como todos sabemos, tenemos adolescentes que han salido bachillera allá dentro del centro, adolescentes que están continuando sus estudios. Tenemos a nivel técnico también cursos de mecánica, el tema de la huerta también, que le dan sus certificados cada que cumplen su... cada que cumple. Entonces, nosotros estamos coordinando con el CEA para ver cómo, de qué manera vamos a... para no parar esto, ¿no? Si va a ser virtual, de manera, o se van a trasladar allá al centro de Villarroja. Muy bien. Hablemos ahora con relación al tema de bioseguridad. Sabemos que estamos en pleno rebrote prácticamente de la COVID-19. Doctor, es importante conocer qué medidas se están tomando en el centro, tanto para menores infractores como en el CEA. Mire, desde el primer momento nosotros hemos asumido medidas, ¿no?, de bioseguridad allá en el hogar de niños, primeramente. Gracias a Dios no tuvimos ningún caso dentro de los niños y adolescentes víctimas que tenemos allá en el hogar CDG. Hemos asumido, hemos capacitado al personal, por intermedio de los médicos allá, el personal de salud, del CEA, que ustedes también hemos solicitado, se ha capacitado, el personal usa barbijo allá. Hemos restringido también el tema temporalmente de las visitas, ¿no? Los que no queremos que haya ese... que estén ingresando, saliendo cada momento para que no nos sorprende el virus adentro, ¿no? El barbijo, el uso del barbijo, bastante alcohol en gel estamos utilizando, tema desinfectando dos veces a la semana, estamos allá en todos los ambientes. Y este tema de la alimentación también por recomendaciones, ¿no? Si bien es cierto, anteriormente se les daba frutas, verduras, pero sabemos que a los niños a veces no les gusta consumir, ¿no? Ahora estamos buscando la forma de que ellos consuman más frutas, más verduras, el tema también de darle vitamina a ellos. Y estamos con todo el cuidado allá dentro de la institución. Esperamos que no tener ningún caso como la anterior vez. Estamos con todo el personal administrativo también. Nosotros, solo el personal que es necesario mismo está teniendo ese contacto o está entrando a la sala o a los ambientes de allá del hogar, del cede de los niños. Nosotros, el personal administrativo, nosotros no podemos entrar más allá de la puerta que se encuentra en el exterior para evitar que estar entrando y saliendo, ¿no? Para que no nos coja o dé sorpresa este virus. Con relación al tema del hogar de los adultos mayores, doctor, en la primera olada de la COVID usted manifestaba de que lamentablemente se tuvo deceso, ¿no? En este hogar para adultos mayores. Ahora, ¿cómo se está trabajando para poder evitar eso? De igual manera, ¿no? Lamentablemente hemos tenido, si no me equivoco, cinco bajas allá en el hogar de adultos mayores. Lamentamos la verdad. Se ha trabajado de igual manera que en el hogar de niños, de igual manera que en el centro de adolescentes con responsabilidad penal. Pero sabemos que es un virus, este virus es invisible, que nosotros no tampoco. Y la verdad, tuvimos cinco bajas que lamentamos. Pero, de todas maneras, estamos también con el mismo cuidado que estamos llevando acá con el hogar de niños. También todas las medidas de seguridad, de protección, estamos dentro del centro. Y nosotros esperemos esta vez no tener ninguna pérdida, ¿no? ¿Cómo estamos en el tema del área legal, doctor? ¿Cómo se está trabajando para que niños que están en este hogar puedan retornar a sus hogares con su familia? De la misma forma, el tema de los menores infractores se tiene, quizás para este año van a salir con alguna medida. Mira, la situación legal, el 90% de los niños que entran como víctimas ya dentro de la institución tienen familiares. Lo que más permanencia, su duración de permanencia es máximo tres meses allá y nuevamente son reinsertados a su núcleo familiar, ¿no? Bajo siempre la supervisión, ya sea de la Defensoría, del equipo del juzgado, de aquí del CDG mismo. Nosotros siempre, si bien es cierto, tenemos unos cinco o seis nomás casos de niños que ya están ya más de cinco, seis, siete años dentro de la institución, la cual los demás ingresan y van nuevamente egresando, ¿no?, a sus núcleos familiares. En los casos de los adolescentes con responsabilidad penal, nosotros siempre trabajando, esperando que se cumpla sus medidas, esperando que se cumpla su sanción de ellos, para que ellos también puedan, este, ir trabajando con ellos, ¿no?, para poder reinsertarlo a ellos nuevamente a la sociedad y que ellos no puedan cometer delitos acá afuera y nuevamente no los estén ingresando allá dentro del centro. Con mayor frecuencia, ¿cuáles son o por qué son los motivos por los que ingresan estos jóvenes? Mire, los, eh, mayormente los motivos para que ellos estén allá en el centro son que han cometido delitos de gravedad mismo, ¿no? En este caso, asesinato, violación, la ley mismo establece, ¿no?, penas mayores de 15 años, que ellos van a estar privados de su libertad. Entonces, allá tenemos adolescentes que han cometido asesinato, violación, robo agravado, entonces, ellos están allá dentro del centro y nosotros siempre buscando a ellos, este, readaptarlo dentro acá de la sociedad, ¿no?, hacerlo, cambiar esa mentalidad de ellos de querer delinguir, de cometer, este, delitos acá afuera y que ellos puedan salir y ser personas de bien. La verdad, tenemos resultados, ¿no?, muchos casos, son muy pocos los casos de que nuevamente vuelvan a ser reincidentes o ingresar nuevamente allá al centro. Los que entran son adolescentes nuevos y nosotros tratamos de trabajar con ellos. Pero también se sigue proceso a otros jóvenes que quizás no están en el centro de menores infractores, pero están con algún, con algún de... Sí, allá, no solamente con los que están privados de libertad, que están allá en el centro, ¿no?, sino también tenemos acá más de 60, 70 adolescentes que se les está haciendo el seguimiento. Si bien es cierto, no se les ha aplicado la medida privativa de libertad, pero se les ha aplicado otras medidas a ellos que están en libertad, pero están así, este, le están haciendo el seguimiento del equipo multidisciplinario de la institución para que ellos puedan cumplir sus medidas. Muy bien, doctor. Le agradecemos por estar acá en la revista para poder informar acerca de todo el trabajo que vienen realizando como institución. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.